¡Aplausos! ¿Qué te preocupes? Mira, trae el sombrero de... Ajá, ajá Los dos compadres ¡Eta, diamantes, patas! ¿Se hace cuenta que soy como, ah, pero más rojo? ¿Viste? El regalo está de... Sí, mira, la señora de ahí trajo ¿Un regalo tal, señora? De los cinco mil que llegaron, ¿quién trae un regalo? Ahí viene el primero pancha ¡El aplauso para la niña que viene a traer su regalo! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para qué? ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! A ver, a ver, pausa Todos los que acaban de llegar, bienvenidos, pásenle Les dijimos a las 13 ¿A quién le dijeron? Yo estoy desde la mañana ¡Ahhh! ¿Usted fue la que hizo el quehacer o qué? No, 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 no ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Hola! Mi beso Mi beso Mi vida ¿Cómo estás? Mi amor, ¿ya no me llamas? ¡Ah! ¿Me ignoras? Están anunciando De la gente, ¿verdad? ¡Ah! ¿En la que eso nos arreglamos? ¿Qué? ¿Le vamos a hacer la entrega de regalo? Porque cada regalo que yo le de, todos le hacemos una así bonita Todos, una, dos, tres ¡Ahhh! Pero así como cuando van al baño ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! 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 A ver, le vamos a hacer la entrega de su nariz de... ¡Ahhh! ¡De plástico! ¡De plástico! ¡De plástico! ¡No por mi vida! ¡El aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahhh! ¡Que todos aplaudiendo, vengan! ¡Aplaudiendo, todos! Mira, le vamos a hacer la entrega de su... ¡Tropo! 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 Ya sí ya vi, yo ahí... ¡Su trompo para...? ¡Para Tadeo! ¡Para jugar, hijo! El aplauso para Tadeo, apropioso. ¡Aplaudiendo, vengan! ¡Yo soy tu gominola! 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 ¡Y si tu gominola! ¡Y si tu gominola! ¡Y sus burbujas para...? ¡Jugar, Leo! ¡Para jugar! ¡Todo debete responder, eh! El que no le responda no le voy a dar ¿Eh? No, no, sí, no es todo, no sé Sé también, papá Anda, perdido, papá ¡El aplauso para Taneo! ¡Y solo aplaudimos a Meina! ¡Aplaudimos a Meina! ¡Aplaudimos a Meina! Mira, le vamos a hacer la entrega de su varita mágica Esta es mágica, mira Porque a los altos Nos vuelve chaparros A los chaparros Nos vuelve altos A los juntitos Nos vuelve flaquitos A los feos No nos compone Pero sí es mágica, mira, échame burrugas Y fíjense, ¿eh? Esta es mágica porque ¿Por qué? Él echa burbujas Las burbujas Las tocas Y las desaparecen ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El aplauso para Taneo! ¡Taneo, taneo! ¡No es nada de eso, eh! ¡Ya te da con usted! ¡Aplaudimos! Y la Taneo Una pelota para... Para Taneo Para Taneo, señora Uy, uy Todos ¡Ahhh! Señora, no la quieren a usted ¿Por qué se abraza sola? ¡Sí, mi amor! ¡El aplauso para Taneo! ¡Aplaudimos a Reina! Cuando dice cargada de juguetica ¿Qué pasa? ¡Oye! 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 Y le vamos a dar un corazón con... Amor Con la mano Ay, Bibi ¿Y todos? Y yo diría que el regalo más bonito Porque miren, ¿no es el regalo más bonito? Que la porra de todos ¿Es cierto o no es cierto? Los más fuertes que no echen la porra es porque es chichepedorra Así es que ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitinuna! ¡Dimbomba! ¡A los amarrillos! ¡A los amarrillos! ¡A los amarrillos! ¡A los amarrillos! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Haleo! Te quiero ver Y te quiero ver tu lupardo ¡Ven! ¡Hola! ¿Aquí se me llama? ¡Hola! Ahí están las chicas aborrachas Que no vas a ver ¡Ahí está alguien! ¡Perdón! ¡Espera! ¡Vete mi amor! Me vamos a sentar aquí en mi vida ¡Ay! ¡Eso está bien! ¡Cómo no te hagan! ¡Qué lucho de gallo! ¡Váganse y van a echarle ganas! ¿Quién quiere un regalo? ¡Yo! ¡Al niño que aplauda fuerte! ¡Pero también los papás! ¡A ver! ¡Ya damos inicio! ¿Quién quiere burbujas? ¡No! ¡Párale! ¡Echale ganas! ¡Yo! ¡Ya damos inicio! ¡Sí! Todos a ver ya Cuando yo diga ¿Iniciamos? ¡Órale! Todos dicen ¡Órale! 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 ¡ ¡ Have! ¡ Yeah! ¡Sale! ¡ Bueno! ¡Ya! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¿No? ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Que Já! ¡Ya! ¡Va! ¡Va! ¡Chido! 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 ¿Quién quiere burbujas? 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 ¿Quién quiere burbujas?